¡Esas palmas arriba! La guía bonita me llama, el que le tiene a mi amor La guía bonita me llama, se lo a robar los corazones La guía bonita me llama, el que le tiene a mi amor La guía bonita me llama, se lo a robar los corazones ¡Un aplauso para todas ellas! La espana no le diga a nadie que me gusta un niño Que me está enamorando, que me está caminando La hermana me ha dicho que le gusta a alguien Que no quiere decir no, que no lo sabe a nadie La guía bonita me llama, la guía bonita me llama, el que le tiene a mi amor La guía bonita me llama, se lo a robar los corazones La guía bonita me llama, el que le tiene a mi amor La guía bonita me llama, se lo a robar los corazones ¡Así va San Papa! ¡Ale, ale! ¡Qué guapa! Él me busca siempre que yo voy con mis amigas Me dice que me quiere y yo sé que es mentira Que ella se enamoraste y te ha enamorado Y con sus benditas, a ti te ha engañado Y dime lo que me pasa, que me ha puesto tarde La guía bonita me llama, el que le tiene a mi amor La guía bonita me llama, se lo a robar los corazones La guía bonita me llama, se quiere tener sus amores La guía bonita me llama, se lo a robar los corazones La guía bonita me llama, se quiere tener sus amores La guía bonita me llama, se lo a robar los corazones La niña bonita te llama, él quiere tener tus amores, la niña bonita te llama, que va robando corazones. La niña bonita te llama, él quiere tener tus amores, la niña bonita te llama, que va robando corazones. La niña bonita te llama, él quiere tener tus amores, la niña bonita te llama, que va robando corazones. La niña bonita te llama, él quiere tener tus amores, la niña bonita te llama, que va robando corazones. La niña bonita te llama, él quiere tener tus amores, la niña bonita te llama, que va robando corazones. La niña bonita te llama, él quiere tener tus amores, la niña bonita te llama, que va robando corazones. ¡Gracias!